Entonces aquí tenemos una Ford Super Duty F-350 Tiene un back, está atrás Vamos a moverlo enseguida Sus instrucciones de seguridad En caso de que está trabajando cerca del umbrado eléctrico Sus retrovisores anchos obviamente por la envergadura del vehículo Tiene un inversor de corriente de 120 Tiene unas cajas, vamos a verla De herramientas Que te permiten llevar herramientas del ancho del vehículo De la bandeja, la cual tu puedes sacar Para tener todas las cosas ordenadas Tiene un instructivo de cómo hacer el uso de ella Más información Para saber de ella es que hay varias puertas herméticas Con separadores Y hasta el compartimiento donde puedes meter Diferente herramienta Aquí está el packet Marca de esa luz A ver una vista general Vemos que tiene aquí Se le puede instalar un sistema de tiro Tiene más compartimentos de herramientas Con llave Aquí está el packet Te dice que la distancia que deberías tener De los distintos lugares Según la corriente que tenga cada cable Para no sufrir algún choque eléctrico Por la cercanía Puerta de escalera O cualquier herramienta poste que tú quieras llevar Aquí está el packet Se amarra a la persona Para no tener problemas Aquí podemos ver Aquí podemos ver El mando La clasificación de la máquina Telecom La la máquina Adiós La máquina La máquina La máquina La máquina Sejará La máquina ¿Qué pasa? Perfecto Compartimiento Herramientas Cables Ahora vamos a ver por dentro la estación de conducción, operación Vamos a ver, Space Las llaves de equipo Aquí tiene una caja de seguridad Información Cuando está levantado Vemos el fotómetro Vamos a cerrar la puerta para que deje de hacer eso Dice que tiene 148.768 millas La puedo saldar Suena perfecto El aire sopla perfecto Después de que fría Los auxiliares de la radio Y ahora vamos a ver Vamos a sacar las llaves Vamos a ver el HUD Para ver que tan buena está la camioneta Antes de eso se me olvidó tener De los 2 metros Perfecto Abrimos el HUD Aquí está Aquí está Aquí está el motor Vamos a ver su batería Está operativo Tiene mayores problemas Y listo Adiós No 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 No